Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días, estimados y estimadas estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. En esta oportunidad aprenderemos tres cosas muy importantes. Uno, expresar oralmente un relato. Dos, narrar un relato de manera lógica y secuencial. Y tres, usar recursos verbales y no verbales al expresar un relato. Para el desarrollo de esta sesión, es importante que cuentes con los siguientes recursos. Un lápiz o lapicero. Algunas hojas de papel, bón o cuaderno. De tal forma que puedas hacer algunas anotaciones que consideres necesarias. También es muy importante contar con la presencia de tu mamá, papá, hermano u otro familiar que te acompañe en esta interacción radial. Durante el desarrollo de esta sesión, experimentarás tres actividades que de manera progresiva y gradual nos ayudará a desarrollar y o fortalecer la capacidad de expresar oralmente un relato de manera lógica y secuencial, Usando recursos verbales y no verbales. Empecemos con la actividad número uno. El título de esta actividad es Reflexionando a partir del cuento El zorro enamorado Cuento adaptado de tradición oral del Perú Escuchemos, estimados estudiantes Cuentan que, hace muchos años, en la sierra del Perú, existía un zorro que estaba completamente enamorado de la luna. Cada noche, cuando la veía aparecer en el firmamento, el zorro le gritaba ¡Luna, te amo! Pero la luna no lo escuchaba. Cada noche hacía lo mismo, le gritaba que la amaba, que la quería, pero la luna no lo escuchaba. El zorro andaba triste, caminaba con la cabeza gacha, no sabía qué hacer. ¿Te gustó el relato, estimado estudiante? Muy bien. Ahora, algunas preguntas para reflexionar. Te voy a dar un espacio de tres minutos para que puedas ir respondiendo en tu cuaderno o en una hoja de papel las preguntas que a continuación vas a escuchar. ¿Qué opinas de esta narración? La narración ha sido expresada de manera escrita u oralmente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Se ha realizado de manera lógica y secuencial? ¿Por qué? En este caso del relato, el zorro enamorado, ¿cuál será su secuencia lógica? Puedes ir respondiendo en tu cuaderno o en la hoja de papel. Puedes irweise update el malata. ¿Cuál es el malata? Si voletes unaáticaockí, ¿Cuál es la libraries frente a la bibliografía? ¿Cuál es la tahu? Ahora, realiza la siguiente tarea. Relata a la persona que te acompaña durante el desarrollo de esta sesión lo que has comprendido acerca del cuento El zorro enamorado. Es el momento de relatarle a la persona que te acompaña. ¡Listo! ¡Muy bien! ¿Cómo te fue con tu relato? Sigamos reflexionando. ¿Sientes que la persona que te ha escuchado el relato te ha comprendido? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué crees que te ha ayudado para que tu relato sea comprendido? Pasamos a la actividad número 2. En esta actividad, identificarás y recuperarás información sobre los recursos al narrar un relato. Escucha con atención el diálogo que sostienen Rosa y Francisco. Ellos son estudiantes de la secundaria tutorial Santa Rosa de Tistes. Hola, Francisco. Hola, Rosa. Ayer mi papá nos contó la leyenda de la Yerúaco. ¿La conoces? Sí, da un poco de miedo. Mi abuelo me la contó. ¿Conoces otra historia? Sí, la del Cerro de la Vieja y el Viejo. ¿La conoces tú? No, no la conozco. Cuéntamela, por favor. A continuación, la leyenda del Cerro de la Vieja y el Viejo. Antes de presentarte la leyenda, déjame darte las siguientes indicaciones. Te voy a narrar hasta tres veces la leyenda. Debes estar atento a lo siguiente, al manejo del volumen de la voz, al tono de la voz, los énfasis y las pausas. La primera narración será decorrido con un timbre de voz constante. Es importante que sepas también que esta leyenda pertenece a la ciudad de Lambayeque. Fue recopilada por nuestros escritores José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos, en mitos, leyendas y cuentos peruano. Ahora, presta atención a la primera forma de narrar este relato. El Cerro de la Vieja y el Viejo. Cuentan los antepasados esta leyenda del Cerro de la Vieja y el Viejo, que se encuentra en el centro de la carretera de Lambayeque a Motupe. Dicen que el cerro vivía en un par de viejitos, y un día se les presentó nuestro Señor Jesucristo. En persona, y como tenía sed, les pidió por favor le dieran agua, y los viejos le negaron. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, en castigo, los convirtió en cerros. Y dicen que cada año cae una piedra de los cerros y que estos lanzan sus quejidos. Ahora que has escuchado la forma como ha sido narrada este relato, escribe en una hoja de papel tu opinión sobre la forma como ha sido narrada el relato. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cómo te hubiera gustado que te hubiese narrado? ¿La forma como te he narrado te facilitó su comprensión? Ahora volveré a narrar el relato por segunda vez. El Cerro de la Vieja y el Viejo Cuentan los antepasados esta leyenda del Cerro de la Vieja y del Viejo, que se encuentra en el centro de la carretera de Lambayeque a Motupe. Dicen que en el cerro vivían un par de viejitos, y un día se les presentó nuestro Señor Jesucristo en persona. Y como tenía sed, les pidió por favor le dieran agua. Y los viejos le negaron. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo en castigo los convirtió en cerros. Y dicen que cada año cae una piedra de los cerros y que éstos lanzan sus quejines. ¿Te gustó? Ahora la forma como lo narré. ¿Qué diferencia aprecias entre esta forma de narrar y la anterior? Ahora escuchemos la narración por tercera vez. El Cerro de la Vieja y el Viejo Cuentan los antepasados de esta leyenda del Cerro de la Vieja y del Viejo, que se encuentra en el centro de la carretera de Lambayeque a Motupe. Dicen que en el cerro vivían un par de viejitos, y un día se les presentó nuestro Señor Jesucristo en persona. Y como tenía sed, les pidió por favor le dieran agua. Y los viejos le negaron. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo en castigo los convirtió en cerros. Y dicen que cada año cae una piedra de los cerros y que éstos lanzan sus quejidos. Y ahora, ¿qué te pareció la forma como ha sido narrada la leyenda? ¿En qué se diferencia esta forma de relatar con las anteriores? Si te has dado cuenta, estimado estudiante, al contar relatos, utilizamos algunas expresiones que varían de acuerdo con lo que deseamos narrar. Por ejemplo, ¿Son diferentes las expresiones para empezar la narración? ¿Para relatar la secuencia de acciones? ¿O para terminar la historia? ¿O para terminar la historia? Pasemos ahora a la actividad 3. A esta actividad la llamaremos a poner en práctica lo aprendido. Llegó el momento para que pongas en práctica lo que has aprendido en esta sesión. Y lo haremos de la siguiente manera. Yo leeré un cuento de manera pausada para que lo vayas registrando en tu cuaderno. Puedes completar con algunas expresiones al cuento. Luego, se lo relatarás a tu mamá, papá, hermanos o con quienes estés en casa. Este relato también fue recopilado por nuestros escritores José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos en Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos. Escucha con atención, estimado estudiante. Ve tomando nota en tu cuaderno. Cuentan que en los remotos tiempos, el cielo era azul, con bellas nubes blancas y plateadas, de las cuales emanaban el agua pura y cristalina. Pero un día, el cielo todo se puso solamente azul, sin nubes. Ya no había agua y la tierra se puso negra, sin plantas y sin frutos. Y los hombres y los animales corrían de un lado para otro de hambre, de sed. Y rogaban que todo volviera a ser como antes. Recuerda, para que tu narración oral sea un éxito, vas a tener en cuenta dos aspectos. La voz y la expresión no verbal. Escucha con atención respecto a la voz. Vamos a concentrarnos en tres recursos. La pronunciación, el tono y el ritmo. Para relatar una historia, se deben pronunciar con cuidado las palabras, para que nuestros oyentes nos escuchen con claridad. El tono de la voz puede ser ascendente o descendente. Es ascendente cuando se quiere dar énfasis a una palabra o frase. O se desea hacer una pregunta. El tono es descendente cuando se busca generar expectativa o suspenso y mantener la atención del público. El ritmo de la voz puede ser también lento o rápido. Las pausas son un recurso expresivo. Por ejemplo, cuando el relato lo requiera, hablaremos más lento para mantener el suspenso en una parte de las acciones. O alargaremos algunos sonidos para darle más emoción al momento. Ahora, a practicar antes de contar. Ya estamos culminando la sesión. Ahora, te vas a evaluar respondiendo sí o no a las siguientes preguntas. ¿Expresaste tu relato siguiendo un orden lógico y secuencial? ¿Hiciste uso adecuado del volumen y el tono de la voz? ¿Usaste recursos como los énfasis y las pausas? Muy bien, estimado estudiante. Es muy gratificante escuchar relatos de nuestra comunidad. Aprender más de nuestra cultura y, en muchos casos, de nuestras lenguas originarias. Para complementar lo aprendido, pide a tus padres o abuelos que te cuenten un relato que sea un relato sobre el origen de la comunidad o de algún elemento natural que existe en tu entorno escucha con atención sobre qué tratará el relato las acciones y los personajes que intervienen en la narración luego, náralo con tus propias palabras tomando en cuenta los recursos verbales y no verbales como la pronunciación, el tono, el volumen, los énfasis y las pausas después, dibuja en tu cuaderno lo que más te impactó del relato cuando retornes a la escuela, en el aula comparte junto con tus compañeras y compañeros algunos de los relatos que te contaron tus padres además, puedes ofrecerte como voluntaria o voluntario para socializar tu relato de manera oral luego, de escuchar cada relato comenta lo que más te impactó de lo escuchado hasta nuestro próximo encuentro, estimado estudiante recuerda seguir en casa como medio de prevención del COVID-19 recuerda también que para la siguiente sesión deberás tener a la mano un cuaderno y lapicero estar sintonizando a tiempo el programa y disfrutar de la sesión nacional y el ministerio de educación presentaron Aprendo en casa Ministerio de educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú primero El Perú primero